Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén muy bien Pensé en este maquillaje, me parece ideal para el día del 14 de febrero, el día del amor y la amistad Parece muy lindo, es de tono oro rosado y es uno de mis colores favoritos a la hora de maquillarme Y me parece que queda súper lindo, súper delicado y muy romántico para ese día Lo hice con las sombras de Caitlyn Light, el labial y las sombras son de Colourpop Es excelente Una de las cosas que más me gusta de esta marca es que no prueban en animales De hecho tiene una sombra que si la compras donas el dinero para la fundación de perros y ayudan a los perritos de la calle A mi me encantan los animales y sobre todo los perritos y Chanel y yo no, yo estoy mucho Pronto estaremos juntos lendo Y sin más preámbulos, empecemos No voy a poner mi primer y lo voy a presionar de esta manera para que estuve mucho mejor en la piel El primer de ojos va a ser en color piel y es de NYX Ok, no se lastimen Con una sombra neutra voy a sellar para que no se forme ninguna grieta Y con este tono de Kiko en 210 voy a marcar mi cuenca Voy a aplicar una sombra rosado pastel en todo mi párpado molde Y afino aún más mi cuenca con ese tono marrón pero solo un poco Voy a aplicar una sombra color neutral mate en el arco de la cera El tono oro rosado me lo va a dar Winnie de Colourpop Y la voy a aplicar con mi dedo en todo el párpado móvil Porque ellas tienen una textura muy extraña y quedan muchísimo mejor aplicándolas con el dedo Tienen una pigmentación increíble Esta es una de mis partes favoritas de este tutorial porque cambia por completo los ojos Voy a difuminar un poco la parte de arriba y luego limpio cualquier exceso con mi agua micelar Aplico primer en mi párpado inferior El iluminador Soften Gentle de MAC en el lagrimal de mis ojos Y esto va a quitarnos la cara de cansancio Este truco hace que nos veamos más radiante Voy a aplicar lápiz blanco en la línea de agua Para terminar mis ojos voy a colocar esa sombra marrón que apliqué al principio en la cuenca con un pincel plano finito Ahora voy a usar un delineador en gel de MAC para hacer un delicado ojo gato Con la ayuda del pincel 317 Wind Liner de Zoeva Y ahora si voy a pasar a mi rostro y esta vez mezclé dos bases que me encantan Cuando las mezclo son muchísimo mejor Una es mate y minimiza los poros Y la otra hidrata más porque tiene como ingrediente aceite de almendras Y me des la piel súper linda, así a tercio pelada Sin sensación, grasos Me encantan las dos juntas, siento que son perfectas Voy a preparar mis pestañas con primer y un poquito de rímel Con la sombra Winnie de Colourpop y un pincel en forma de lápiz Voy a marcar delicadamente mi párpida inferior Voy a marcar con un lápiz negro por fuera del ojo pero solo hasta la mitad Paso el corrector y voy a aplicarlo debajo de los ojos En el arco de cupido En el puente de la nariz El contorno de este maquillaje sí lo hice esta vez con productos en crema Ese corrector es excelente de Maybelline El mío es el tono 95 Voy a sellar todo mi maquillaje con este polvo increíblemente bueno de NYX Es perfecto para sellar el maquillaje y se ve realmente radiante, luminoso Y te quita totalmente cualquier exceso de brillo Un poco de bronceo en mi rostro Luego un poquito de rubor Y mi iluminador que me encanta Que es el Soft and Gentle de MAC Y es un tono súper romántico, suave, delicado Tiene como colorcitos así como champán, me encanta Y otra de mis partes favoritas es aplicarme el labial protagonista de este maquillaje tan lindo y romántico y suave para ese día Que es el Trap de Colourpop Se ve demasiado lindo Tiene un acabado ultra mate Eso es todo Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial Y si es así, regálenme una manita riosa Eso significa mucho para mí No olviden dejarme un lindo comentario Y suscríbanse que es totalmente gratis Espero que pasen un lindo día de San Valentín ¡Chau!